RESIDENT EVIL y trae una unas calcomanías para el control playstation vr que mas tenemos aqui fear comes home el miedo llega a casa dice, le voy a leer un poquito lo que dice aqui porque no creo que puedan alcanzar a la camara no creo que se puedan enfocar por el problema que tengo la tele prendida, pero bueno dice playstation vr y compatible con la camara, playstation vr y la camara compatible, playstation vr is not used by children under age 12 que no pueden utilizar los niños menores de 12 años asi que los niños menores de 12 años no pueden jugar con los cascos un jugador nada mas 23 gigabyte minimo de disco duro mejorada para la playstation 4 pro y remote play con la playstation vr que no se si la gente lo utiliza yo no lo utilizo, pero bueno tenemos residente y hoy vamos a hacer el unboxing porque vamos a instalarlo en el play y a ver si podemos jugar un rato mas nochecita asi es que esten pendientes del canal denle like al facebook suscribanse y este y aqui vamos ok uff vendian una candela vendian una candela que la ponias cuando estaba jugando y se sentia como el olor de la casa del lugar este bueno de la residencia esta que esta aca residente evo 7 biohazard ok que tenemos aqui mira nomas viene la pura calcomonia bro la pura calcomonia del control no esta nada mal lo voy a intentar lo puedo intentar a ver que tal a ver que onda para ponerla en el control es la pura calcomonia es lo unico que viene en la caja brother mira la pura calcomonia brother y habia algo de algo descargable tambien para si lo preordenabas yo no lo preordene bueno si lo preordene pero el ultimo dia que fue ayer en la noche lo preordene este pero no me lo han mandado todavia por por correo electronico porque supuestamente llega por correo electronico asi es que a residente evo eeeh es todo aqui va a estar en el canal asi es que pendientes denle este like a la pagina del facebook ahi voy a estar anunciando a la hora que este subiendolo y tambien este suscribanse aqui en el canal denle click a la campanita para que les manden notificaciones y este listo muchas gracias por el apoyo como siempre ah no olviden de ver todos los videos compartan con sus amigos para que sigamos creciendo y seguir adelante asi es que hasta la proxima amigos resident evil ja 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 ja